Poblando América Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia, que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio Cazadores y recolectores indiscriminados Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio, hace más de 16.000 años, eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse, plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas, como las de Uchumachay y Jaiwamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas, para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además, que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces, una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas, y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de Chaco, y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza, se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tagna. La domesticación de animales Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos. Y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes, que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así, nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar a algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los payjanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca cambió muchísimo. Y mucho tiempo.